Música 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 Pauchi ¿Qué haces carrito? ¿Qué haces loco? ¿Qué haces carrito? Bien, todo tranquilo, bien, bárbaro acá paseando un poco viene con el topolino Que bueno que está, lo chas Y lo pinté, lo dejé nuevo Lo hiciste chapo de pintura Y ya que no me pude ir de vacaciones No te fuiste de vacaciones No tenía plata ¿Tenés ganas de viajar? Sí, obvio ¿Seguro? ¿Te gusta viajar? No, no necesariamente ¿Te gusta viajar? Cuesta trabajo, cuesta plata No tengo un peso, nada ¿Esperás un minuto? ¿Tenés un minuto? Esperá Es grande ¿Qué te traes entre manos? Veo que traes una empanada No es cualquier empanada ¿Qué empanada es? ¿Te gustaría estar en otro lugar en este mismo momento? Sí, obvio Sí ¿Pero qué tiene que ver la empanada con estar en otro lugar? En una isla desierta, por ejemplo ¿Cómo? ¿Qué es? Pensá donde querés estar y comela Creo que es una empanada viajera Pensá donde querés estar y comela En una isla desierta Pero cuando voy de vacaciones yo estoy pelado ¿Pelado en una isla desierta? Sí, sí, sí Pénsalo ¿Como la empanada y aparezco pelado en una isla desierta? Pénsalo, desealo ¿Seguro? Dale Pénsalo Pénsalo ¿Qué pasa ? Haciendo Haciendo Pénsalo ¿Se escucha un ciudadano? Un ciudadano ¿Se escucha un ciudadano? ¿Qué pasa? ¿Se escucha? ¡Seguro que groso este carlito que le pondrá a ese empanado arena blanca bueno voy a pegar el chapuzón para eso vine vamos 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 por tanto boludo no sabe esto es verdad donde sacaste esto que le pusiste no sabe pero te vas a ser millonario con esto empanadas viajera impresionante que hora es? tuve unas vacaciones diez y media mira la mierda me estan esperando que paso media hora nada mas estas bien? esta barbaro estas bien? mmmm no veo mañana quiero ir a paris puede ser? cuando quiera pasa mañana nos vemos sos un groso nos vemos a paris se ve mañana dale dale veniste te espero nos vemos a la misma hora nos vemos viajó 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días